Si extrañabas ver a Tommy Pickles, Carlitos, Angélica, los mellizos Phil y Lil en sus aventuras en pañales, no te preocupes, Nickelodeon traerá de regreso la caricatura de Rugrats a la TV. Nickelodeon y Paramount Pictures han anunciado que próximamente se estrenará una nueva temporada de la caricatura Rugrats, la cual contará con 26 episodios, además de una película en live-action escrita por David Goodman y que, se espera, sea estrenada el 13 de noviembre del 2020 e intro de la caricatura de Rugrats emitida por Nickelodeon. Video, Rugrats vía YouTube Para la nueva temporada en televisión aún no se menciona una fecha oficial de estreno, pero Nickelodeon ya se está trabajando en la producción de cada uno de los capítulos en Burbank, California. Los creadores originales de Rugrats, Arlene Klaski, Gabor Supo y Paul Germain, serán los productores ejecutivos de la nueva emisión, Caricatura Rugrats, Aventuras en pañales de Nickelodeon. Foto, Colectible 506 También las pistas de Blue volverán con una nueva temporada, mientras que la moderna vida de Rocco e Invasor Thin contarán con especiales de televisión. Podría interesarte, Bohemian Rhapsody lanza segundo trailer y CC News lo trae para ti, Hotel Transilvania 3 ya está en los cines de México Christopher Robin llegará a los cines en agosto Gerardo V. M.